Yo te doy un 20 de dieta, pura, pura, pura Tú eres la máquina de la vida Y no toca a nadie, pero en el mundo En el aire, en la Argentina, tú me cayó Buenos Aires, eres poderosa, eres catalosa Hay muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue un delito, eso de que estás hermosa Agarraste a mi cama y te pongo a la esposa Tienes el toque, toque, toque Y no Doing eso Tienes el toque, toque, toque Prende una mésa, te lo tenía que decidir A pura, pura, pura Este es el toque, toque Parece muy estrella anda por otro Tienes el toque, toque, toque Sube, sube, sube Tú y yo la ni Ab washing en el mundo todo día me está en la escala weil ah 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 Ayol ah 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 ayol bye ayol ayol bye Eh nagsibsebo a pulutan yon ¿No? 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 ¿Y la pinta? ¿Anual bar? ¿Y la pinta? ¿No? ¿No? ¿No va? ¡Ah! espíritura en el실 しま Jones poder mire mire ¿Puede que es el partner? ¿Puede que no te viera? ¿Puede que te viera? ¿Puede que no 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 tesolde? ¿Puede quebrar? Ah, ¿Puede que me estén en vivo? ¿'Puede que Whatever we еще no? las las ¡Suscríbete al canal!